Hola, esto es Real Biopolítica, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre las pinturas cristianas de Vieja Dongola, en Sudán. Es parte de un reino cristiano muy antiguo, que desapareció bajo las inclusiones árabes y nómadas de grupos animistas, algo primitivos. Bueno, vamos a hablar de esto. Sucede que han descubierto un conjunto único de pinturas cristianas en esta zona que se llama Vieja Dongola. Esto está en Sudán. Aquí vamos a ver estas escenas, vamos a verlo por acá. Acá está. Disculpa. Aquí está. Este es uno de los frescos descubiertos en la que se puede ver al Rey David. Sí, al Rey David de... Ojo, no es el David de Jerusalén, es el Rey David de Macuria. Sí, está junto a Cristo y al Arcángel Miguel. Ahí lo tiene ese Rey. El que tiene la coronita, ya es. Ese que tiene la coronita, ya. El que está ahí en el medio, una coronita con una cruz. Ese es el Rey. Está con una túnica, sí. Bueno, ahí lo tienes. Aquí tienes a Cristo y tienes al Arcángel. El Arcángel es el que tiene, pues, la salita, ¿no? El que está acá a la izquierda. Ese es el Arcángel. De parte tiene su... De paso tiene su coronita, el Arcángel. Porque es un Arcángel, es este un... Es el príncipe de los ángeles, ¿no? Entonces tiene una corona. El Arcángel Miguel. Y al otro lado está Cristo con su aureola. Sí, está con una aureola compartida, con compartimientos o su aureola de Cristo. Esta es la representación de Cristo en la Edad Media. Sí. De esta ciudad, ¿no? Ahí lo puedes ver. Y lo que me llama la atención es que el sombrero del Rey, que está en el medio, acá en el Acá está. Es como un sombrero que aparece en los dibujos animados como propio de vikingos, ¿no? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que no era el sombrero vikingo, ¿no? Ese sombrero de los cuernos era muy anterior a la vikinga, pero era el mismo pueblo. Era el mismo pueblo, ¿no? Bueno, acá tenemos también este sombrero también. Este casquito, ¿no? Este casco con sus dos cachos. Ahí tienes al Rey con sus dos cachos en el casco, ¿no? Así. Y pareciera que encima del casco tiene una cruz, ¿no? Una cruz. Bueno, pues esta es la representación, ¿no? Ahí está el cordero, Cristo, tiene pues este, ahí está, tiene en el brazo un papel. Debe ser la palabra, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra de Dios. Él tiene un papel, ¿no? Y una, un ala del arcángel cubre tanto al rey como a Cristo. El ala derecha, ¿no? Su ala derecha. Los cubre a los dos. Es el arcángel. Y hay una serie de inscripciones que no lo puedo, no lo puedo, este, eh, divisar bien por aquí. Bueno. Este es, este es Vijadóngula. Vijadóngula. Está ubicado en la orilla oeste del río Vijadóngula. De Nilo, perdón. En la orilla oeste de Nilo. Y esta fue la capital, este, bueno, esta fue la capital de un reino legendario, que era un reino cristiano llamado el reino de Macuria. De Macuria, de Marrakes, Marrakes, Marrake, o se llamó Macuria. Este reino estuvo en el norte de Sudán. Justamente era el reino más próximo a Egipto. Era el reino que seguía después de Egipto. Ese era el reino de Macuria. Llevamos al lado de Egipto, ¿no? Que son varias cataratas. O sea, ¿por qué? Como el Nilo era navegable. La gente podía navegar y cuando se quedaban las cataratas tenía que desembarcar y subir y seguir navegando, ¿no? Hasta llegar a la siguiente catarata, ¿no? A la segunda, hasta llegar a la segunda catarata. Otra vez había que, ay, ya sí. Había que desembarcar, apiar todo. Y subir al siguiente nivel y, ¿no? Eran como exclusas del canal de Panamá, ¿no? Así. Entonces, por eso los egipcios llegaban hasta la primera catarata. Ahí se sentían seguros. Lo demás era expansión. Justamente en la zona de Azuán, la ciudad de Lefantina, la cual también hemos hablado aquí. Bueno, arriba, arriba nada más, está este reino. Que no es sino el, es, no es sino uno de los reinos en los que se dividió, que aparecieron, que aparecieron después de la caída del reino de Kush. O sea, del reino de Nubia. De los nubitas. Reino de Nubia o reino de Kush. Entonces, los kusitas, ¿no? Entonces, ese reino. Ese reino cae y aparecen otros reinos más, como este. Aparecen sobre, aparecen varios reinos, como tres, cuatro, sobre el reino de Nubia. O sea, porque el reino de Nubia cae por su propio peso. Ya creo que he hablado de eso bastante, ¿no? En varios vídeos. Uno de esos reinos es, uno de esos reinos de Nubia. Uno de esos estadios del reino de Nubia es con las reinas Candace. Que aparece en los hechos de los apóstoles. El eunuco de Candace. El eunuco de la reina Candace. El eunuco etíope de la reina Candace. Que estaba viajando con los textos de los profetas, ¿no? Y de los profetas hebreos, ¿no? Viajando hacia Jerusalén. Y bueno, ahí, este, Felipe creo que fue. No, Felipe, uno de los apóstoles, es transportado, es transportado hacia la, hacia el carruaje de este eunuco, que era un alto funcionario, ¿no? Y ahí es donde le enseña la palabra de Dios y cómo es que se cumplió la profecía de los textos que leía en Jesucristo. Y lo bautiza. Y después, otra vez, desaparece, ¿no? Creo que cuando desaparece, desaparece por medio del agua. De una lámina de agua que hay en el suelo. Es como una situación de un portal dimensional. A través de esa lámina de fluido, de agua, va a otro lado. A ver, y aparece donde esté el eunuco, ¿no? Y después vuelve otra vez a desaparecer. Una cosa así. Y eso, bueno. De eso, quizás hablemos después, porque siempre nos vamos de un sitio a otro, sí. Bueno, vamos a verlo. Entonces, este es uno de esos reinos que aparecen cuando cae el reino de Nubia, que es el reino de los, de estas reinas, de estas, las reinas Candace, ¿no? Sabemos que son tres etapas de la reina de Nubia. Cada etapa es una capital, porque como la sequía aumentaba, tenían que mudarse más al sur. Y esa zona era una zona de frontera con Egipto. Era un desierto muy, muy, muy accidentado, muy agresivo. Era la frontera ya de Egipto con los etíopes, pero la agresividad era una agresividad climática, que le hacía difícil de pasar de un sitio a otro. Entonces, comenzaban cada vez a bajar más al sur, hasta llegar a Meroe. No, Meroe, Meroe. Y crearon el reino ahí. Se entraban en el reino de Meroe. Y tuvieron que dejar las demás ciudades que estaban más al norte, porque ya la sequía las había vuelto inhabitables. O al menos inhabitables para una ciudad, pero sí para unas cuantas aleítas, unas cuantas aldeas. Entonces, eso fue lo que pasó con este reino. Al final ya no pudo aguantar el reino y el reino cayó sobre su propio peso, implosionó. Y cuando explota sobre sí mismo, aparecen otros reinos por aquí y por allá. Y uno de esos reinos que aparecen por aquí y por allá se llama el reino de Macuria, del cual provienen las pinturas de las cuales vamos a hablar ahorita, que son pinturas cristianas, como acabas de ver, con temática cristiana y con temática local. Porque aparece un rey de la zona y aparece el arcángel, aparece Cristo. O sea, es una temática local y una temática cristiana. Bueno, a pesar de que la ciudad fue fundada en el siglo V después de Cristo, o sea, cayendo al imperio romano, fundan esa ciudad de vieja dongola. Cuando el imperio ya estaba cayendo. Y esa ciudad fue fundada para servir de fortaleza, como lo estás viendo acá. Ah, sí. Era su objetivo, servir de fortaleza. A pesar de eso, no trató en transformarse en un bullicioso centro comercial. Es como esos castros romanos, esos campamentos romanos que se terminaban transformando en ciudades sin querer, ¿no? Y otros campamentos romanos eran abandonados. O sea, algunos pegaban, otros no. Y hemos visto aquí campamentos romanos abandonados, visto aquí en Radio Política. También hay campamentos romanos que le dieron lugar a ciudades. O sea, que los colocaron en un buen lugar. Que no hubo el lugar. Y eso pegó. Bueno, aquí pasó algo parecido. Colocaron acá una fortaleza, este reino, colocó una fortaleza aquí para poder resguardar el paso y sin darse cuenta, poco a poco la gente comenzó a fluir y vio que el lugar era bueno. Y se volvió una ciudad alrededor de esta fortaleza. Y se volvió, pues, una ciudad muy comercial. Y se sentían protegidos por la fortaleza. Y también porque había rutas ahí. Rutas de comercio. Porque al final era el río Nilo. El río Nilo también era una ruta de comercio. Y de ahí se crearon puntos de partidas para las caravanas. Que se dirigían hacia Darfur y Cordofán. ¿A qué me refiero? Darfur y Cordofán. Ya hemos hablado aquí del Sahel. Cuando hablamos del tema del golpe de estado que se está dando en el Níger. Ya se ha quitado y está ya en etapa de desarrollo institucional. Ya hemos hablado del golpe de estado del Níger y hemos visto cómo la zona del Sahel está comprendido en esas zonas. Que se están rebelando contra la Unión Europea. Ya no quieren llenar el container de oro. Ya no quieren. Entonces, esa zona del Sahel es justamente donde están estos reinos de Darfur y Cordofán. Que es la zona que está entre el desierto del Sahara y la zona tropical del África. Esa zona intermedia se llama Sahel. Y alrededor de esa franja, que va justamente desde Nilo, Mar Rojo, hasta Niguea, hasta Nigeria. Nigeria y el Golfo de Guinea. O sea, va de sitio a sitio, hasta el Atlántico. Esa franja es la franja intermedia entre la sequedad y el bosque frondoso. Y ahí se establecieron también bastantes principados, bastantes reinos. Y justamente esa zona también, como era la zona intermedia, había algo de agua, se volvió una línea de carábanas. Y eso fue lo que alimentó a Marrakech. A Macuria, perdón, Macuria. Llegó el cristianismo en el siglo VI y vieja Dongola se convirtió en una próspera capital. Y en sus dos kilómetros cuadrados de superficie se levantaron murallas, iglesias, dos palacios y un monasterio. De ese monasterio se han conservado baños y diversas decoraciones murales. Acá puedes ver esta zona de Dongola. Parece que estos son son tumbas, son tumbas, son túmulos, como pueden ver. Ahí debe haber gente. Tumbas. Es un cementerio, pero es algo grande. Ahí están las piedras, las losas. Es una tumba, parece. Entonces, al fondo está el fuerte. El fuerte, al fondo. Bueno. Entonces, vieja Dongola alcanzaría su apogeo entre los siglos IX y XI. Pero sería entre los siglos XIII y XIV, a raíz de los ataques musulmanes, cuando su esplendor empieza a decaer. Debido al Islam. El Islam baja hasta allá. Y los convierte en tributarios al a a los reyes de Macuria. Los ponen tributarios. Y después los anexiona. Sí, eso pasó. Después los anexiona, sí. Son menos por el mil doscientos, por ahí, no. Sí. Por el mil doscientos, por ahí, mil doscientos cincuenta y tantos, por ahí, este, los multanes de Egipto anexionan los... se llaman estos. Hay uvíes, creo que eran. Hay uvíes. Ellos anexionan esta zona. Se expanden por el milón. Bueno. Entonces, han descubierto una cámara subterránea y un complejo de habitaciones abovedadas. En esta ciudad. Bueno, solamente quedan ruinas ahora, como puedes ver. Todo estaba hecho con... Los paredes estaban hechas con adobe. Estaban ocultas bajo el pavimento de unas casas que fueron construidas entre los siglos dieciséis y diecinueve, durante el período del sultanato de Fungo, que es uno de estos reinos del Sahel, el Sahel, que cuando caen los reinos nubitas, los reinos, estos reinos que aparecieron después de la caída de Kush, ¿no? ¿Ok? Este sultanato de Fungo los absorbe y se va hasta el Mar Rojo, los absorbe. Y ese sultanato de Fungo gobernó la región durante varios siglos. O sea, fue el último reino cristiano este, el de Macurina. Porque los de Fungo eran unos... eran una mezcla de islamismo con paganismo. El paganismo, pues, recibiría el nombre de animismo. ¿No? La naturaleza, los elementos, ¿no? Bueno. Una de esas casas de la era Fungo, ¿no? Albergaba una abertura que conducía a una pequeña habitación, cuyas paredes estaban decoradas con escenas inusuales. Estas incluían frescos figurativos únicos en la iconografía cristiana, con representaciones de Cristo, el arcángel Miguel, la Virgen María y un gobernante nubio llamado David. Y acá lo puedes ver, este es el reino de Nacuria. Ahí tienes el reino de Nacuria, el reino de Alodia, el reino de Novatia. Esos reinos aparecen cuando cae el reino de Cush, el reino de los Cusitas, que eran los que dieron emperadores o faraones negros a Egipto. Ellos caen y aparecen esos reinos en su lugar. Aquí puedes ver el Nilo, ahí ves las cataratas. Ese es Macuria, ¿no? Macuria justamente está en este codo que está acá. Es como el Nilo dobla, ¿no? Así. Ahí está Macuria. Y al frente está Novatia. Y más abajo, bajando la quinta catarata, está el otro reino que se llama Alodia. Macuria había absorbido a Novatia. Pero vinieron los musulmanes por Egipto y anexionaron Novatia. Y Macuria se volvió vasallo de estos gobernantes musulmanes de Egipto. Acá también lo puedes ver, ¿no? Aquí puedes ver el mapa, ¿no? Acá te he mostrado, te estoy mostrando acá dos mapas, ¿no? Dos mapas. Y aquí están estas ciudades. Ahí puedes ver la ciudad de Meroe, ¿no? Ahí venía el eunuco. El eunuco, un servidor de la reina Cándase. Estas son las cataratas. La sexta catarata está más abajo. Y más abajo de la sexta catarata está Jartún, que es la capital actual de Sudán. Más abajo. Porque es la zona donde se puede vivir mejor. Más arriba, en esta zona de Macuria, Novatia, es recontra seco. Hay un río, pero está seco. O sea, el río está corriendo normal. Pero, por más que lo represes, no ves campos de cultivo alrededor. O sea, no es como acá en Perú, que se represa, se hacen canales, y la planta crece al toque, ¿no? Las plantas crecen así, o sea. Y si lo retratas bien, pues, se da bastante cosecha, ¿no? No, no, no es como Perú. No, no es como acá. No es como acá. Allá lo represan todo, pero yo no veo al costado de las represas, este, campos de cultivo enormes, tipo, tipo Chavimochi en la zona norte de Perú, ¿no? No veo, no veo así. No veo así. No sé por qué será. De repente la tierra tiene un problema ahí, ¿no? Que por más que tú represes ese río y conserves más agua, igual no pega en la tierra. De repente la tierra tiene ese pequeño problema, ¿no? De repente necesiten terraformar la tierra a algo más agrícola, ¿no? De repente no esté, la tierra no esté preparada para algo agrícola, ¿no? Quizás necesiten eso, necesiten más fertilizantes, algo así, ¿no? Necesiten más biomasa para que la tierra prenda, ¿no? Y también el tema de la temperatura, ¿no? Son varios factores, pero aquí tienen bastante agua. Con estas represas que han hecho, tienen full agua, o sea. Pero no veo enormes campos de cultivo ahí, ¿no? No veo acá, sí, acá hacen Perú, pues hacen una obra en la zona de Santa Rosa, en Guacho, y lo vierten nada más, así como sea. No vierten y ya hay full laranjas. Hay full laranjas, o sea. Acá es así, acá simplemente lo represan, lo botan en agua por la quebrada y listo, ¿eh? La gente desorganiza, forman sus pueblos, ¿no? Ya viene el Estado, lo tituliza, la gente toma sus lotes, lo trabaja y crea más riqueza, ¿no? O sea, no sé por qué no pasa eso acá, en esta zona de África, no sé. De repente necesiten más tecnología, bueno, de repente, ¿no? Entonces, acá puedes ver estos mapas, ¿no? Y aquí puedes ver, este, la zona de Macuria, Novacia, como te dije, Macuria, de la zona de Novacia, ¿no? Aquí está esa zona, más arriba está, pues, la Elefantina, ¿no? La Elefantina es la zona de Azua. Eso también hemos hablado aquí. Acá puedes ver esas ciudades. Las ciudades de Dongola, de Merore, Segna, Balana. Aquí te muestro estos mapas para que te puedas ubicar, ¿no? Es Dongola, Soba, Merore. Sí, sí, Dongola, ese fue el primer, por ahí por Dongola estuvo la primera capital. Después bajó la capital a Merore. Ahí más abajo, más abajo. Y al final bajó la capital a Soba. Y de ahí desaparece el reino de Kush y aparecen estos reinos que estás viendo acá, Macuria, Novata. Aparecen ahí. O sea, es una caída en el reino de Kush. Y poco a poco comienza otra vez la gente a estructurarse de nuevo, a organizarse y a crear jefaturas, principados, reinos, poco a poco. Después ya los reinos se pelean entre sí, se alían entre sí, se absorben entre sí y todo eso. Ya, bueno, acá podemos ver, ¿no? Migración de tribus árabes hacia Sudán, siglos XIV y XV. ¿Ves? Ahí está. Ahí tienes la capital de Macuria, Ada. La otra capital, Dongola. La otra capital, Soba. Y ahí tienes a Darfur, de lo cual hemos hablado, ¿no? Esta era una zona, una ruta. Porque por aquí se va el Sahel. Toda esa zona, el de este a oeste, es el Sahel, que ya te expliqué, ¿no? Y justamente por esa zona, era que podían crear una ruta de comercio. Porque la otra zona era el Sahara, que era un poco difícil. Y la otra zona era más abajo, que era la zona tropical, la zona frondosa de África, que era full bosque. Es bien difícil, full bosque, ¿no? Para gente acostumbrada al Valle del Nilo, irse por el bosque, por el bosque frondoso, se pierden. Y es bastante agreste ese bosque. Es un bosque bastante salvaje. O sea, en la mejor ruta para estas personas, que estaban acostumbradas a este clima, a esta relieve, era justamente el Sahel. En otras palabras, ni mucho ni poco, ¿no? Así. Esta era la zona. Esta también hemos hablado del Sahel. Bueno, vamos a ver acá. Y acá podemos ver estos reinos, ¿no? Alodia, Macuria, ¿no? Las tribus Sahaba, ¿no? Ahí puedes ver las tribus Sahaba al costal, al oriente. Estos reinos, ¿no? Los Blemies. Hemos hablado también de los Blemies, ¿no? De los Blemitas. De ellos hemos hablado cuando hablamos del cubo que tenía la cabeza de Urus, del halcón. Eso también hemos hablado aquí. ¿Ves? Bueno, entonces, acá tenemos a las tribus de los Sahaba. Bueno, esas tribus se mezclaron con otras tribus que venían de la selva. La selva está al sur. El desierto está al norte. De la selva vinieron tribus y se mezclaron con estas tribus Sahaba y crearon también jefaturas y después principados, después reinos. Y crearon por toda esta zona de Sahaba y crearon por toda esta zona de Sahel. Ahí dice, civilización Sahaba, ¿no? Al norte, entre los Sahab y los Sahab, ahí comenzaron a expandirse por toda esa línea hasta llegar al Atlántico. Con esas tribus y se mezclaron también con otras tribus. Y se volvieron, pues, este... Se volvieron ya jefaturas ya más consolidadas y se volvieron reinos. Bueno, acá lo pueden ver. Bueno, las pinturas muestran a la madre de Dios, acá a María. Y también a Cristo, así como una escena que presenta al rey Nubio, David, y a Cristo y al alcángel Miguel, que ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, esta no es una representación típica de la protección del gobernante por santos y alcángeles. El rey se inclina ante Cristo. ¿Sabes lo que? Ahí está. El rey se inclina ante Cristo, sentado en las nubes, y besa su manto. El soberano está sostenido por el alcángel Miguel, cuyas alas extendidas protegen tanto al rey como al mismo Cristo. Ahí ves el alano. Bueno, junto a los frescos se han encontrado inscripciones en las que se hace referencia varias veces al rey Nubio, David, que gobernó entre 1272 y 1276 el reino de Macuria, el cual pide a Dios que proteja la ciudad. O sea, están diciendo que estas inscripciones que están haciendo acá es una plegaria de rey David de Macuria, pidiéndoles que... a Dios, pidiéndole que proteja su ciudad. Claro, no habla mucho de los cuernitos que tiene ahí en su casco, pero él pide eso, pide una protección. Pide a su dios, o sea, a los estudios, le pide que la ciudad no caiga en manos de los paganos, de los gentiles, de los enemigos, ¿no? De los enemigos de la fe. Bueno, por... David fue uno de los últimos gobernantes de Macuria, cuyo reinado marca el principio del fin del reino. Por razones desconocidas, David atacó a Egipto, que había invadido Nubia, ¿no? David decidió atacar a Egipto, o sea, porque había un... en Egipto hubo un cambio de demandos, de dinastías, algo así hubo, y él decidió atacarlo. Aprovechó la situación, ¿no? Además, Egipto había invadido Nubia. O sea, había cruzado la primera catarata. Entonces, este, había hecho eso, lo invadió como una opción de represalia. Y Don Gula fue conquistada por primera vez en su historia. Creo que esos fueron los ayuvíes, los de Saladino, por esa época. Creo que fue él. Entonces, él se enfrentó con la gente de Saladino, entonces, era lógico que podía perder. Bueno, entonces, ellos bajaron y llegaron hasta Don Gula, ¿no? Hasta Don Gula. Y con esto fue el fin, pues, del reino, ¿no? Porque ese reino de Macuria era un protectorado, era un reino vasallo. Un reino vasallo de Egipto. Y de quien conquistara Egipto. Bueno, quizás la pintura fue creada cuando el ejército de los mamelucos se acercaba a la ciudad o la asediaba. Quizás eso pasaba. Cuando los mamelucos, sí, fueron los mamelucos. Mamelucos. Bueno. Uno de los mayores misterios es, sin embargo, el vasto complejo de salas en el que se encuentran las pinturas. Los espacios aboberados son bastante reducidos. Además, la sala en la que se encuentra la escena con la imagen del rey David, como lo puedes ver acá, se asemeja a una cripta, pero se encuentra a siete metros sobre el nivel del suelo medieval. El edificio es contiguo a una monumental estructura sacra, identificada como la gran iglesia. La gran iglesia de Jesús. Probablemente se trate de la Catedral de Vieja Dóngola, que se menciona en los textos históricos. Es muy probable que se trate de ese templo. Trabajar en un espacio tan pequeño, como puedes ver acá, bajo la presión del tiempo y con altas temperaturas en marzo, es algo muy exigente. Las pinturas en algunos lugares se desprendieron de la pared, desgraciadamente. Pero la capa de pintura en sí estaba muy bien conservada. Y eso facilitó la preservación. Acá puedes ver estas pinturas. Bonito, ¿no? Ahí han encontrado las pinturas cristianas de Dóngola. Después, como ya te he dicho, el reino fue conquistado por los musulmanes después de un largo periodo de pasallaje. David, el rey David, de Nubia, pensó que iba a poder vencer. Que iba a poder vencer y podría acrecentar su dominio y defender la cristiandad. Entonces lanza esta plegaria. Pero los árabes bajan, suben por el río Nilo, van río arriba y conquistan su reino. Y no pudo cumplir su cometido reino. Fue algo muy penoso. Bueno, suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos. Saludos.